Hablamos con Alventosa, jugador del Málaga. Bueno, ha dicho el míster en rueda de prensa que hoy había que jugar a esa intensidad para ganarle a Leibar. Desde luego entiendo que vosotros os vais contentos. Sí, a ver, yo ya había jugado un año y medio aquí y sabía que había que, bueno, como bien dije, entre semana que había que jugar al 200% porque ellos juegan con mucha intensidad y no dan un balón por perdido. Es un campo de un despeje, te hacen un gol y la verdad que contento por la victoria. Hoy no habéis dejado que Leibar hiciera su juego, habéis mantenido las líneas. He hecho Leibar prácticamente no ha podido finalizar sus jugadas, mantener el balón. Sí, lo que queríamos nosotros, queríamos un partido un poco brusco de que Leibar no pudiera hacer su juego y que nosotros tampoco teníamos que complicarnos un poco la vida, digamos, jugando balones atrás y que nos pudieran robar y meternos gol. ¿Qué supone esta victoria para vosotros? ¿Era importante los tres puntos de hoy, sobre todo por los últimos resultados y por, entiendo, por seguir en la lucha del objetivo, no? Sí, porque llevábamos ya tres jornadas sin ganar y era muy importante. Yo creo que esta victoria nos viene, sobre todo para lo moral, para lo que viene ahora, nos viene muy bien. Las bajas, hoy, uno, pues, habéis sufrido la lesión del Chori, ¿cómo afrontáis ese tema? Bueno, pues, a ver, es verdad que hay bastantes bajas. Está Wellington, Marco y yo encima ahora tengo cinco tarjetas también, centrales ahora mismo solo hay uno. Y luego, Juan Carlos está lesionado, van de izquierda, Al Alchor y van de izquierda también. La verdad que nos están afectando últimamente las lesiones, pero bueno, siempre que están saliendo jugadores están respondiendo. Hoy han tenido que salir otros jugadores que a lo mejor no estaban habitualmente como Filipenko y ha estado muy bien. Próximo rival, el Getafe, ¿cómo afrontáis ese partido? Bueno, la verdad que el Getafe está muy bien. Es un equipo que está haciendo buen fútbol, está sacando los partidos adelante y yo creo que con el entrenador que tienen que les está sacando un rendimiento muy grande. Yo creo que con las ventas que han tenido y todo de jugadores están haciendo una muy buena temporada. La última nivel personal, ¿para ti cómo ha sido jugar de nuevo en Ipurua? Bueno, pues ha sido increíble porque estuve un año y medio, como te digo, y fueron muchos recuerdos. Y nada, agradecer a todo el mundo por el recibimiento que he tenido y darle las gracias. Gracias a ti. Hablamos con Borja Equis, jugador del Eibar. Lástima que hoy los tres puntos se van para Málaga. Sí, una pena. Yo creo que ha sido un partido muy disputado. Yo creo que el equipo lo ha dado todo. Una lástima haber recibido ese segundo gol cuando estábamos empujando. Bueno, pero así es el fútbol. Ellos yo creo que han hecho buen partido, sabían a lo que tenían que jugar en Ipurua y han ganado. Javi, gracias. Pues ha alabado vuestro juego. Intento que para vosotros es un halago. Hoy, sin embargo, el Málaga no os ha dejado jugar, no os ha dejado tener el balón. No sé cómo os sentís vosotros. Sí, siempre es un halago que un entrenador alabe, le guste en nuestro juego, porque yo creo que estamos haciendo una muy buena temporada. Somos fuertes en nuestro campo, pero bueno, como repito, hoy el Málaga sabía lo que jugar y nos ha jugado replegados atrás. Han defendido muy bien y luego a las contras nos han matado. Como he repetido antes, una lástima ese segundo gol, que bueno, ya nos ha quitado opciones de ganar, a pesar que hemos metido uno, pero ya no teníamos tiempo. Si a casa nos faltan cinco minutitos, que igual podíamos sobrar el milagro, rascar un puntito, pero bueno, no ha podido ser. ¿Da más rabia perder en casa? Sí, siempre, siempre. Ante la afición, que ves que vas perdiendo, te siguen animando, te apoyan. Los puntos de casa, si queremos conseguir el objetivo de la salvación, debemos conseguirlos. Luego, a nivel de bajas, especialmente en lo que a la defensa se refiere, los centrales, ¿estáis teniendo muchas bajas, muchas lesiones? Sí, se ha sumado que ya estaba Iván con una lesión, ahora Álex también y bueno, quedamos Mauro y yo, pero bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona todo durante la semana. Y bueno, reflexionar sobre este partido, analizar los errores y ir al calderón para ganar. Supongo que tú contento, ¿no? Siempre que sea disputar minutos, estar disponible para el míster. Sí, para todo jugador disputar minutos es muy importante, una lástima que sea por tema de lesiones de compañeros, pero bueno, en lo que a mí respecta hay que aprovechar las oportunidades y seguir trabajando. Próximo rival, el Atlético de Madrid, ¿cómo afrontáis ese partido? Bueno, todavía tenemos reciente este, yo creo que hay que analizar los errores, hay que trabajar mucho y bueno, yo creo que a partir de mañana ya lo han hecho. Analizaremos, veremos al rival e iremos ahí a ganar, nos quitaremos todas las vergüenzas que podamos tener y a disputar esos tres puntos. Desde luego lo que tenéis es un gran colchón, ¿no? Para afrontar esta segunda temporada. Sí, sí, eso no suelen decir, pero bueno, los ya veteranos del año pasado recordamos que también teníamos y hay que andar con cautela, seguir trabajando. Y los partidos de casa, eso sí, hay que ganarlos porque ahí está la permanencia, el objetivo. Vale, y a vosotros. Sí, hablamos con Roque Santagruz, jugador del Málaga, tres puntos muy importantes para vosotros. Sí, son tres puntos que nos vienen de maravilla, también para retomar otra vez un poco la racha de victoria y bueno, importante porque viene después de dos partidos difíciles, donde a pesar de hacer buenos partidos hemos perdido, no contra equipos muy complicados. Así que bueno, son tres puntos que nos ponen camino a una temporada súper bonita. Hoy sabíais que el partido iba a ser complicado, que iba a ser difícil, desde luego habéis hecho los deberes porque al Eibar no lo habéis dejado jugar. Bueno, sí, yo creo que el trabajo de la semana ha servido para conocer mucho al rival, hemos hecho un partido súper inteligente y también bueno, después de llegar justo en un momento estratégico del partido al primer gol, y después poder tener situaciones al final para poder liquidar el partido y bueno, lo hicimos así y al final yo creo que es fruto un poco del trabajo que venimos realizando durante toda la semana y bueno, como decían, es importante para la moral del grupo y de cara también a lo que se viene ahora. Lástima la lesión del Zori, no sé si habéis podido hablar algo con él. Sí, bueno, estuvimos con él, obviamente que lo sufrimos, es un jugador súper importante para nosotros, desde que llegó a hechos partidos estupendos y bueno, vamos a sentir mucho su ausencia, obviamente que estamos dolidos por la nota triste del día, que es su lesión y bueno, esperemos de que al final se ponga lo mejor posible, lo más rápido. Próximo rival, el Getafe, entiendo que la victoria de hoy os da fuerzas, ánimos y motivación de cara a ese partido. Sí, claro, es un partido también que jugamos en casa, frente a nuestra afición, así que sentimos un poco la necesidad también un poco de ganar en casa, así que tenemos una semanita para poder trabajarlo, para poder disfrutar de este triunfo con tranquilidad mañana y ya después empezar otra vez a trabajar para el partido Getafe. Sí, hablamos con Dani García, jugador de Leibar, una lástima la derrota de hoy, entiendo, ¿no? Sí, nos han sabido jugar bien el partido y a nosotros no nos han salido las cosas y nada, pues a levantar la cabeza y mañana entrenar. Hoy la sensación desde que vosotros no habéis estado a la altura o que realmente es que el Málaga no nos ha dejado hacer nada. Una mezcla de dos cosas, ¿no? No nos han salido bien las cosas en la primera parte y el Málaga pues ha estado cómodo en el campo, que nosotros les hacemos pasar mal aquí a los equipos, pero no nos han salido las cosas y ellos después del gol o la segunda parte han estado muy cómodos. Nada, levantar cabeza y la semana que viene al Calderón a intentar sacar algo allí. A pesar de, bueno, lleváis dos derrotas consecutivas en Liga, ¿os deja un poco cabizbajos o no? ¿Sabéis que tenéis un colchón que queda mucha temporada por delante? Hombre, nos deja cabizbajo hoy y mañana, luego ya después del día de descanso pues intentaremos levantar la cabeza y, bueno, teníamos muchas ilusiones en este partido. Sabíamos que si hacíamos bien las cosas pues íbamos a sacar los tres puntos, pero no ha podido ser, no hemos hecho bien las cosas y nada. No pasa nada por parte de los partidos seguidos, habíamos ganado cuatro antes y, bueno, lo que tú dices, el colchón ese pues nos da un poco de tranquilidad. El próximo rival del Atlético de Madrid, un rival duro, supongo que sabiendo que además viene el Atlético de Madrid pues da más rabia, ¿no? Sí, bueno, al final son partidos supuestamente que se dice no nuestra liga, pero sabemos que podemos dar un susto a cualquier equipo e intentaremos darlo. Desde luego con el juego que estáis haciendo aquí en Ipurua, el que estáis haciendo incluso también fuera de casa, plantarle cara al Atlético de Madrid, ¿se puede? Sí, 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 como te digo, contra ningún equipo hemos sido menos, el otro día perdimos 5-2, pero creo que no fuimos menos que el Atlético y estuvimos peleando el partido hasta el final y creo que contra el Atlético lo seguiremos haciendo y pelearemos y a ver qué se puede hacer allí. La mala noticia de hoy, las bajas, ¿no? O sea, las lesiones en este caso de Panti. Sí, estamos teniendo muchas bajas, sobre todo en los centrales, isquios y bueno, a darles ánimos a que se recuperen cuanto antes y a trabajar para que no haya tantas lesiones. A ti, hasta luego.